Y en un fallo el Consejo de Estado suspendió provisionalmente al Contralor Departamental de Arauca, que fue elegido por la Asamblea Departamental. También se encuentran en vilo los diputados que votaron para la elección del Contralor Departamental de Arauca. Un fallo del Consejo de Estado suspendió provisionalmente al Contralor Departamental de Arauca, Luis Fernando Márquez Alzate, quien fue elegido por la Asamblea Departamental de Arauca. Diputados que votaron se encuentran en vilo por la irregularidad que cometieron. Sí, Carlos, efectivamente yo interpuse una acción de nulidad electoral en el tribunal. El tribunal administrativo admitió la demanda, negó la medida cautelar que solicité, que era una suspensión provisional, pero no conforme con la decisión yo decidí apelar en la decisión y esta subió a la sección quinta del Consejo de Estado. Y es allá donde la sección quinta en su sala plena decide revocar la negación de la medida cautelar y concederlo. Entonces suspende provisionalmente al Contralor de Arauca la elección del Contralor mientras se surte la primera instancia aquí en el Tribunal Contencioso Administrativo. Según Carlos Alberto Merchan Espíndola, abogado demandante, la Asamblea Departamental de Arauca debe nombrar un funcionario en encargo de alto rango. Sí, claro, la ley así lo establece, debe ser llamado el funcionario de más alta jerarquía de la Contraloría para que sea la Asamblea que supla esa vacancia temporal que hay en este momento ante la ausencia del titular de la Contraloría del Departamento de Arauca. Merchan Espíndola dijo que la gran falta que cometieron los diputados eligiendo a un Contralor no de una terna, sino de dos, porque uno renunció en el momento indicado. Bueno, la irregularidad es que se eligió a un Contralor no de una terna conformada por tres personas, sino de una terna conformada por dos, porque como ustedes conocen, Lupita Granados renunció dentro del término antes de la elección y deja una vacancia de manera temporal porque pues la renuncia que ella presenta es de forma voluntaria, espontánea y con efectos inmediatos. Por lo tanto, pues, se eligió una terna de dos, se eligió un Contralor quien irregularmente, el acto administrativo estaba viciado de nulidad y es así como pues hoy el Consejo de Estado, la sección quinta, decide suspender provisionalmente al Contralor del Departamento de Arauca. Los diputados del Departamento de Arauca tenían que haber suspendido la elección del Contralor Departamental de Arauca. Sí, claro, debieron haber suspendido la elección y llamar al cuarto que ocupaba en la lista por orden de mérito y que había pasado, por supuesto, el porcentaje para poder estar en la terna, que es una de las causales por las cuales se presenta este inconveniente o esta afectación o irregularidad de derechos fundamentales a terceros que tenían la expectativa de llegar también a ser ternados para Contralor del Departamento de Arauca. La renuncia de Lupita Granados, quien integraba la terna, la presentó en plena entrevista y lo hizo antes de la elección del Contralor. Sí, no, 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 no requiere ninguna formalidad porque pues la convocatoria fue una convocatoria pública donde se llama y la gente accede de manera voluntaria y como es su, así como es su voluntad de acceder a participar en esa convocatoria, también la renuncia es de igual manera, es de la voluntad expresa y ella así lo hizo antes de la elección y también lo hizo de forma verbal y de forma escrita, entonces debió la Asamblea del Departamento suspender y llamar al cuarto que ocupaba la lista de elegibles, meterlo y proceder a hacer la elección. Los diputados de Arauca que votaron la elección del Contralor Departamental cometieron una falta gravísima y es de orden disciplinaria. Sí, claro, efectivamente hay conductas bastante gravísimas de orden disciplinario y de orden penal que pues estoy analizando porque pues tengo un acervo probatorio bastante grande y pues esto requiere de mucha responsabilidad, de mucha serenidad, pero sobre todo de fundamentar bien una acción que produzca resultados inmediatos porque para todo el mundo es conocido que los entes de control son demorados en términos, pero en entrada en vigencia del Código General Disciplinario tiene en sus artículos unos aspectos interesantes de acuerdo a las faltas disciplinarias gravísimas y podemos tramitar ese proceso por el proceso verbal sumario que es repartidamente corto, en dos o tres meses es una sola audiencia y ya. Pero entonces estoy analizando, estoy mirando, estoy estudiando porque el desgaste que se pueda producir y muchas otras cosas, entonces estoy en eso, estudiando las posibilidades, pero claro, para mí y en mi concepto efectivamente hay una falta que puede llevar inclusive a la destitución e inhabilidad de la Asamblea del Departamento de Arauca de los diputados que participaron en la elección, por lo menos entre los 10 y 15 años. En las últimas horas, la Asamblea Departamental de Arauca posesionó como Contralora Departamental de Arauca encargada a Dilia Antolina Galindez.